Yo cuido mi vida en la vía, es el eslogan de la campaña Por la Vida que durante toda la semana se promovió por parte de la Secretaría de Tránsito Municipal. Desarrollaron varias campañas que se llaman Yo Soy un Ciclista Responsable, donde el actor vial que se impactó fue a los ciclistas. Se realizaron campañas a los corresponsables de la seguridad vial en el municipio, la campaña de vehículos de tracción animal seguros, campañas, soy un peatón responsable y soy un conductor responsable. Las distintas actividades desarrolladas se convirtieron en espacios oportunos de concientización, educación y sano esparcimiento, en los cuales estuvieron involucrados los conductores, motociclistas, ciclistas y peatones. Se cambia el ambiente, rutina de uno estar toda una semana trabajando y ya cambiando aquí con los pelados, hace deporte un ratico y hace parte como de sensibilizar a todo el mundo de cuál es el papel del ciclista y cómo se tiene que manejar en la carretera. Siempre en un accidente vial el que lleva a perder es el ciclista, por eso pedimos respeto, tanto para los ciclistas como para los conductores para que respeten las normas de tránsito y la vida de las personas. Fue también la oportunidad para continuar con el proceso de formalización del transporte de tracción animal, los cuales son actores importantes de trabajo, pero que al igual son objeto de la normatividad de tránsito. Esta vez, por ejemplo, recibieron chalecos y documentos oficiales que los acreditan en su función, pero también información de comportamientos en la vía. Aprendí mucho en la entrevista con mi teniente, porque los pares en las bocacalles, andar por la derecha. ¿Qué buscan las campañas por la vía? Una excelente estrategia para entender que en la vía todos somos importantes y todos debemos respetar a los demás agentes viales.